Que rica te ves, se te oye el totito montándote en la guagua Me ves con el R en la falda, la calle está mala, diablo, mami Tú estás bien rico, está en cualquier outfit Y qué rico que me digas, todo esto es pa' ti Todo esto es pa' ti también Muchas personas nos envidian cuando nos ven Tengo un pain de cien y soy celoso Si me la mira te robo los cosos, cabrón Porque ella me iba al bebé, y yo soy su baby boom Y soy igual a gran por, una combi perfecto En los angueos, la costumbre, a que chingamos sin per se Ella me iba al bebé, y yo soy su baby boom Y soy igual a gran por, una combi perfecto En los angueos, la costumbre, a que chingamos sin, a que chingamos sin per se Solo pa' chingarte suelto el palo Mami, tú te enamoraste de los tatuajes y la care mala, el tambor lleno de halo Tú ves roncándome de calle y lo pillé con la sexta como Gustavo Ella me llama, me dice que me ama Solo usa panties de marca, me pongo como esto Y la rodillo como arca, en mi bicho tú te enchas el cafecito Te pasa el tren, chingamos la Mercedes-Benz Te chinga bien, me rola y prende un Philly Plain Si pendecido, por el que nace en Belén Adán y Eva, chingando en el puerto de Edén Mami, por ti yo le rompí el contrato a Lucifer Y me da pa' cuando ni yo mismo me caigo bien Tú eres mi orilla cuando estoy perdido en Maravillel Me dice que ella ama a Emma, pero odia a Noel Porque ella me iba al vivir Y yo soy su baby boom y su igual a rampo Una combi perfect, yo En los jangueos, la costumbre, a que chingamos siempre Ella me iba al vivir Y yo soy su baby boom y su igual a rampo Una combi perfect, yo En los jangueos, la costumbre, a que chingamos siempre Tú eres la baby, te voy a vestir la rirri de frente A tu nombre, una crepa, una elvy De fábrica, bebé, yo te hago el baby Te voy a dar under water como David Está rica, tú lo sabes Toma esto que te cabe Saca el cel pa' que te grabe Ponte la ropita que me pone grave Te lo puse en la boca pa' que me diga lo rico que te sabe Sí, en el cuello de Chanel son tan mis perlas Yo soy tu hijeputa, chingamos en la perla Yo te meto en el je, baby, pa'l carajo, el je-lag Si te ponen cuatro, te cargo como un tela Qué culote, chambeame el palo en palomino Pa' venirme en el bote Dale, que te voy a dar con el bichote Exclusivo el carote, baby Qué trote, chambeame el palo en palomino Pa' venirme en el bote Dale, que te voy a dar con el bichote Exclusivo el carote Qué rica se te vio el toto montando hasta la guagua Me ves con el R en la falda, la calle está mala Diablo, mami Tú te ves ricota en cualquier outfit Y qué rica que me diga esto esto es pa' ti Esto esto es pa' ti también Tú sabes que me importa una puñeta también Tengo un pene cien y soy celoso Si me la mira te robo los cosos Cabrón, la presión Pero el envidio es tu amiga loca Yo soy portugino Siempre andante con los putos, nunca sencillo Ya lo quiere la gran puta Qué cabrón, a este baby Todas quieren ser como tú Cuando en la discoteca Es lo que es, mami Yo soy tu lady Estás bien buena Tú y mi yo, party Qué linda se te va en tu teta Con que a mí te brillo Pa' que brille en la discoteca Me la mire, bo Va a ver problemas, bo Un tirote en la discoteca Y te conmigo Yo no llamo a nadie Papi, yo te meto yo Tengo carita es bueno Pero te meto yo Porque yo mi barbicho Y yo soy su baby Y sube la gran puta Una con mi perfect En los andes de la costumbre Que chingamos sin peces La olea Ahora dime Isaac Ahora dime Jake Con los intocables Oíste Back on the beat